La apremiante situación económica que atraviesan los hogares del país obligó a muchísimas familias argentinas a reconvertirse, a repensar algunas conductas, a barajar y dar de nuevo para innovar, emprender o volver a intentar. Un tipo de mujeres de WhatsApp que se llama Mujeres Emprendedoras, son aproximadamente unas 20 mujeres. Todas las semanas tenemos una reunión y es increíble escuchar a esas mujeres hasta hacen hielo para vender pan casero. Y se juntan ahora, están presentando ahí en el barrio, porque es un barrio, digamos, para poder vender en mantas o en... Claro, en un poesito. Pero cómo corresponde, por ejemplo, la que vende panificación, tenga su carnet habilitante para gestionar alimentos, una cosa así. Algunos, los más optimistas, dirán que las crisis son oportunidades. Otros lo hacen como una mera forma de sobrevivir. Desde el que sale casa por casa a ofrecer pan casero, hasta los que cortan el pasto a domicilio y los que se largaron a hacer, para afuera, cosas que ya estaban haciendo dentro de casa. Se está viendo una tendencia, es que las mujeres cada vez tienen una mayor participación en los cursos de oficio que tradicionalmente eran hechos por hombres. Vos tenés cursos de auxiliar de instalación eléctrica miciliaria con muchísimas mujeres, construcción en seco con muchísimas mujeres. Y así vos barres... Soldador. Soldador, albañilería. Y te empezás a tener una tendencia muy marcada que tiene que ver con un cambio en el rol de la mujer dentro de la economía del hogar, que va adquiriendo un protagonismo y hay que empezar a generar ese tipo de cosas. Nosotros estuvimos capacitando el año pasado 500 mujeres del programa de Yashaga Sen, que no pudimos hacer lo mismo con la Argentina Trabaja, que la Argentina Trabaja andaban deambulando por todo Paraná, buscando qué capacitación podían hacer. Fue muy triste, pero no viene el caso. Pero capacitamos 500 mujeres en diferentes oficios, en 15 oficios distintos, para que dijeran lo primero que era. Nosotros podemos aprender... Primero, nos reconocemos como trabajadoras. Segundo, tenemos la capacidad de poder llevar adelante. Tercero, eso tiene un valor dentro del mercado de trabajo. Cuarto, tenemos monotributo social. El monotributo social no me permite facturar. ¿Para qué las capacitamos? Como antecedentes, febrero, solo en ese mes, las ventas de electrodomésticos, por ejemplo, cayeron un 33%. A ese punto vamos, reparar electrodomésticos. ¿Se están arreglando más que antes los electrodomésticos? Sí, mucho más. ¿Eso tiene que ver para usted, netamente, con una situación de recesión, o tiene que ver con un cambio de hábito? La gente cambió de hábito por el modelo económico, que es lo que incluyó para que tratara de estirar más la vida útil de los artefactos. ¿Y qué cosas son las que todo se puede arreglar? Sí, todo se puede arreglar. Pero la calidad no es tan buena como venía antes. Y estoy fomentando el uso de la bici sin fines de lucro acá en Paraná. ¿Sin fines de lucro? A ver, ¿por qué lo remarcás? Porque es algo re importante que reciclar. La gente está metida con algo de consumismo. Y pienso que también, acá en Argentina, en 2018, hubo un récord de ventas de auto. Y Paraná tiene récord de auto en Argentina. Así que imaginate cómo estamos. Yo escucho hablar de la crisis, la máquina de coser, que esto y lo otro. Pero, digamos, cada tres argentinos, uno tiene auto. Entonces, hay que darle un poco más a la bici, dejar el auto, echar menos combustible. Pero, además, se agrega a esa lista una práctica creciente en el último tiempo. La de vender por internet esos objetos que fueron quedando sin uso y que ahora se transforman en mercaderías. Listas para quienes quieren comprarla. Sin impuestos, sin intermediarios. ¿Cambió el hábito de desechar lo que ya no se usa? Nada se pierde. ¿Todo se repara y vuelve a funcionar? ¿Cuáles son esos oficios que la crisis hace emerger y cuáles son los más solicitados?